Hola, mi nombre es María Margarita Navarra Amado, instructora de la formación técnico de riego y drenaje para fundidos agrícolas. Los invito a inscribirse a este programa donde aprenderán sobre todo los sistemas de riego, aplicarlos, hacer el diseño, el diseño del terreno para poder instalar el sistema de riego. Dentro del programa de formación tenemos tres grandes competencias, instalar sistema de riego y drenaje según sistema productivo y especificaciones técnicas. Labrar suelos según procedimientos técnicos y tipo de operación agrícola y operar sistema de riego y drenaje según manual técnico y normativa. El egresado podrá realizar actividades de riego y drenaje requeridas en los cultivos agrícolas, tales como instalación, operación y mantenimiento de los sistemas de riego y drenaje a partir de criterios y fichas técnicas. Como requisitos para poderse inscribir al programa de formación es que tienen que tener certificado quinto primario y ser mayores de 14 años en adelante. Gracias por ver el video.